Ahora vamos a revisar la forma en que se pueden editar las tablas. Ya vimos cómo crear una tabla, pero asumamos que se nos olvidó algo o que algo cambió y que ahora tenemos que modificar la tabla. La primera forma de hacerlo es usando SQL Management Studio. Podemos darle aquí en botón derecho y darle Design. Y nos presentar la estructura de la tabla. Aquí podemos agregarle, por ejemplo, un nuevo campo que se llame Empresa. Y lo vamos a dejar de 50. Entonces ya tenemos un nuevo campo. Si le damos Cerrar y le decimos que queremos guardar los cambios, ya nos aceptó el cambio. Venimos, refrescamos aquí, vemos las columnas y ya tenemos nuestra tabla modificada con el nuevo campo que agregamos. Esto está muy padre cuando quieres trabajar de forma gráfica, pero a veces es más necesario trabajar con scripts. Entonces, para esto tenemos el comando Alter Table. Aquí en la documentación de Microsoft de SQL Server, pues aquí vamos a tener toda la información de los comandos que tiene SQL Server. Ahorita vamos a checar este comando que es el que nos interesa. Esta es la sintaxis que nos presenta SQL Server o con la cual nos explica cómo funciona el comando. Aquí lo primero que nos dice es que tenemos que usar el comando Alter Table. Y después ponerle la base de datos, el esquema y el nombre de la tabla, o el esquema y el nombre de la tabla, o solo el nombre de la tabla. Y lo podemos acompañar de comandos como el Alter Column para modificar alguna columna ya existente. O podemos darle el comando Add y agregar una nueva definición de una columna. Como pueden ver, tiene muchísimas opciones. No las vamos a ver todas, pero si ustedes necesitan más detalle de cómo funciona este comando Alter Table y de todo lo que pueden hacer, pueden consultar aquí la documentación de Microsoft SQL Server. Pero bueno, entremos en materia. Ok, vamos a revisar la primera configuración de este comando, que es esta. Vamos a ejecutar el comando Alter Table hacia la tabla Customers. Y le vamos a decir que vamos a agregar el campo País con un tipo Varchar, una longitud 5. Y bueno, ojo con esto, es muy importante. Esto no lo puede llevar el Alter Table. Si nosotros incluimos un Not Null, vamos a tener un problema. ¿Por qué? Porque ya hay muchos campos que están aquí dentro de la tabla. Y si le ponemos Not Null, nos va a pedir un valor. Valor que no tenemos. Entonces, por eso es que cuando hagamos esto, tenemos que omitir el Not Null. No debe de llevar esto, porque los registros que ya se crearon aquí, se crearon sin este campo. Y por ende, pues cuando se cree el campo, todos los registros van a contener nulo en este campo. Y los demás van a estar llenados con algún dato. Otro comentario importante es esto. Como vimos, en la sintaxis del comando, el comando nos acepta que le digamos la tabla directamente. Pero también hay otras opciones, como por ejemplo, agregarle el nombre de la base de datos, punto, el nombre del esquema, que en este caso es dbo, punto, y el nombre de la tabla. Esto también es válido. Otra particularidad que tiene este comando es que puede agregarse uno o más campos, como agregando una coma. Por ejemplo, si yo vengo y quiero modificar la tabla Customers y agregarle el campo País, coma, el campo Edad, se puede. Podemos usar esta configuración para agregar un solo campo, o esta para agregar dos o más campos. Vamos a ejecutar esta. Y ya tenemos correctamente ejecutado nuestro comando. Regresemos a nuestra tabla. Lo vamos a dar a Actualizar. Y al abrir las columnas ya tenemos País y Edad, que fueron los que acabamos de ingresar. Otra configuración de nuestro comando AlterTable es la particularidad de poder agregar otras opciones, como por ejemplo, las reglas o restricciones. En este caso vamos a modificar otra vez la tabla Customers y vamos a agregar una restricción. La vamos a llamar así. ¿Por qué así? Es una convención en donde le decimos que queremos un campo o una restricción del tipo Unique en la tabla Customers con el campo ID de Customers. Entonces vamos a agregarle la restricción y le decimos que es Unique Customer ID. ¿Qué significa esto? Significa que nuestra tabla no va a permitir que tengamos este campo duplicado. ¿Qué quiere decir? Que cada uno de nuestros clientes va a tener un ID y ese ID va a ser único. Y si queremos ingresar otro ID que ya esté grabado en la base de datos, esto no lo va a impedir. Por ejemplo, si aquí vamos a tener el ID consecutivo 1, 2, 3, 4, si yo ya tengo un cliente que se llama Arturo y tiene el ID 1 y luego quiero llegar y poner el ID, crear un nuevo registro que se llame Pedro y ponerle el ID 1, esto me lo va a impedir. ¿Por qué? Porque yo estoy pidiendo que tenga IDs únicos y con eso me evito el tener IDs duplicados. Así ya sé que si tengo tres pedros, va a haber un Pedro con un ID 1 y a lo mejor otro Pedro con ID 2 y yo ya los voy a reconocer. Yo ya voy a saber a qué Pedro se refiere. Para eso son estos campos ID y para eso es que se genera esta restricción de campos únicos. Si ejecutamos este comando, vamos a darle F5, nos dice que es correcto. Una vez que ya se ejecutó nuestro comando, podemos venir, actualizar aquí y como podemos ver le dijimos que queríamos una restricción única y si venimos aquí a índices, pues ya tenemos nuestra restricción única con el nombre que le indicamos que es ukecustomerid, como está aquí. Y pues esta ya tiene la configuración que es unique. Entonces si venimos y hacemos un select, select asterisco from customers, vamos a ver que ya tenemos aquí nuestros registros. Y como les había comentado, cuando agregamos campos nuevos, se agrega el campo pero por default debe de llevar valor nulo. Por eso es que aquí no le podemos agregar el node nul. Eso como recomendación 1. Y si queremos agregar un nuevo cliente, vamos a agregarle que ya no se llame Samantha. Le vamos a poner Arturo. Y digamos que viven en el mismo lugar. Entonces si yo quiero ejecutar este query con una persona nueva, pero con el ID similar, me debería de tener la regla que pusimos de unique. Entonces si lo ejecuto, me dice violación de unique key. ¿Sí? ¿Por qué? Porque no puedo insertar un campo duplicado con el valor 1. ¿Qué quiere decir? Que nuestra regla funcionó. No puedo tener dos personas con el mismo ID, aunque tengan datos diferentes. Pero si le cambiamos aquí y le ponemos ID, vamos a revisar cuál es el último, le ponemos ID 6. Al ingresar esto, ya corrió de manera correcta, porque el ID es diferente y ya tengo mi registro aquí creado. Listo, pasemos a la siguiente configuración. Si yo quiero, puedo venir aquí y ejecutar el mismo comando AltureTable, pero ahora quiero decirle que borre una columna. ¿Por qué? Porque a lo mejor no me gusta ese campo o no es parte del objetivo de esta tabla. Entonces le puedo decir que borre la columna completa. Y si ejecuto esto, me da correcto. Si vengo y reviso aquí, ya no tengo la columna edad. Puedo revisar de este lado y en efecto de este lado tampoco ya no tengo la columna edad que acabamos de borrar. Muy bien. Ahora lo que sigue es esta configuración. En esta configuración vamos a hacer lo mismo, un AltureTable, pero ahora vamos a borrar nuestra regla. Le vamos a decir que queremos borrar el Constraint que creamos como Unique ID. Entonces le decimos cuál es el nombre de nuestro Constraint. Es el mismo que le pusimos acá. Venimos, ejecutamos esto. Nos dice que se ejecutó correctamente. Venimos de este lado al Index y al refrescar ya no tenemos el dato. Acabamos de borrar esa regla y entonces ahora sí nos va a permitir agregar registros con IDs similares. No es lo correcto, no es lo recomendable, pero se puede hacer. Esto puede ser útil cuando tienes muchos índices. En ocasiones podemos llegar a crear varios índices para que nos ayuden con ciertas lecturas. Si necesitamos recuperar todos los clientes por nombre, podemos crear un índice para que nos los recupere por nombre. Si los queremos por correo electrónico, bueno, podemos crear otro índice para que lo haga por correo electrónico. Y así cada índice nos va a ayudar a que las lecturas sean más rápidas, más eficientes. Pero también eso puede llegar a veces a ser contraproducente. Tampoco podemos abusar del uso de los índices. Ya en un capítulo de índices podremos ir analizando más a detalle ese tema. Vamos a pasar a una siguiente configuración. Esta sirve para cuando ya tenemos un campo creado. Como por ejemplo en este caso la columna país. La columna país la creamos con un barchar de 5. Pero, bueno, esto se lo vamos a quitar también. Pero pues hay muy pocos países con 5 caracteres. Entonces podemos agregarle más caracteres. Entonces podemos decirle que modifique la tabla. Después que modifique la columna que está en esa tabla, que se llama país. Y que le modifique la longitud a 30. Entonces venimos, ejecutamos. Nos dice que se ejecutó correcto. Venimos de este lado. Y ya tenemos cambiada nuestra columna. Ya le amplió el tamaño. No tuvo ningún problema. A grandes rasgos estas son algunas de las configuraciones más utilizadas. Espero esto te haya servido. Saludos.